La lluvia corre fría sobre mi piel Estoy parado solo en este andel Mientras se muere algo en mi corazón Sin darnos cuenta nos dejamos llevar Nos olvidamos que no hay que jugar Con las palabras que hieren el corazón Pero si el amor es de verdad Siempre hay tiempo para echar atrás No hay una razón mejor que el amor Para volver a empezar El tren se aleja y no te puedo gritar Que estoy mordiéndome por no llorar Sé que te pierdo y no lo puedo aceptar Y aunque la lluvia no dejó de caer El sol parece haber salido otra vez Con su maleta azul Ella vuelve hacia mí Y es que si el amor es de verdad Siempre es tiempo para echar atrás No hay una razón mejor que el amor Y volver a empezar No hay una razón mejor que el amor No hay una razón mejor que el amor Para volver a empezar Y es que si el amor es de verdad Siempre es tiempo para echar atrás Siempre es tiempo para echar atrás No hay una razón mejor que el amor Para volver a empezar No hay una razón mejor que el amor Gracias.